A continuación en el canal de Nico Villa Hola José Luis ¡Ay no! Hola Que perro sin la concha de su madre Así no se puede grabar vieja No ladran en todo el día Y ahora cuando voy a grabar empiezan a ladrar ¿Viste? Ustedes estarán preguntando ¿Qué hago acá? Y sinceramente yo también me lo pregunto Nah mentira estoy acá por ustedes Ya que muchos de ustedes me decían Nico ¿Por qué te cambio este lugar? Nico extraño la escalera Nico yo quiero ver el mueble de siempre Hijos de puta Yo siempre cumpliendo los deseos de ustedes Pero no voy a estar acá por siempre Voy a ir alternando los lugares a medida que grabe video Porque si viejo no me gusta grabar todo el día acá Entendí, entendí ¿Te da una idea vos? Bueno, eh... ¿Qué onda perros? ¿Cómo están? Eso me salió muy como presentador de televisión ¿Qué te pasa horrible? ¿Qué onda la banda loca de Nico Villa? ¿Qué hacen? ¿Qué cuentan? ¿Qué comen? ¿Qué respiran? ¿Qué? ¿Qué jodas? Y en este momento perdí la dignidad Yo acá muy feliz Y re que te recontra mil Y me agarré chipper con ganas de hacer este video Un video que yo tengo pendiente hace más de un año Vamos con un poquitito de historia Hace un año subí dos videos Y en la última parte la cual es esta O sea la del beatbox Dije que si el video superaba la cifra de los mil likes Iba a ser la tercera y última parte Y bueno, acá estamos perros Cumpliendo promesas Cumpliendo sueños Qué agradable sujeto Arre Medio tarde, ¿no? Pero lo bueno es esperar, ¿no? Claro que sí El video de hoy se llama El Lava Cerebros Vamos a ver el video completo Y luego vamos a analizar los puntos más importantes Si ustedes ya vieron este video Es decir, el Lava Cerebros Pueden adelantar este video a este minuto Así bueno, pasan directamente a la crítica O igual les recomiendo ver de nuevo el video Así refrescan la memoria Así que bueno perros Vamos a comentar esto Muy bien señores Buenas noches El Perú entero Siete y media en punto Bienvenidos a otra audición más de Perú Muy bien ¿Quieren ver talento? Entonces llegó el momento de presentar A nuestro jurado calificador Cecilia Bracamonte ¿Cómo está? Bien Cristian Con muchas ganas de empezar Feliz de estar con este público maravilloso Muy bien, lista Cecilia Almendrita Tuiteo todo Gómez ¿Y cómo está? Buenas noches Muy bien Cristian Feliz Feliz de estar aquí con este público Que extrañamos Porque estuvimos de gira Señor Carlos Carlos Me caigo Del catre Galdós ¿Cómo está usted esta noche? Bien, bien, bien Con ganas de ver lo que va a ocurrir hoy ¿No? De esa manera empieza chicos Perú Perú Empieza las audiciones Adelante Hola Hola, buenas Estamos con vergüenza ¿Cómo es la cosa? ¿Quién eres? Yo me llamo José Luis José Luis Quiere pasar desapercibida Hola José Luis Ay no Ay no Otra vez Pero que perseverante Tremio a la perseverancia Que mal leemos Pero es la tercera vez que te vemos La primera fue que leías 3 millones de palabras por minuto según tu Me vengo a rapear a la velocidad Correcto Que consta 1030 sílabas por un minuto Según por debida Camino a la jera Comenzar 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 Bueno Entonces Para ti es un No No Gracias pero no Arequipa fue la segunda vez Arequipa Yo vine pero con otro talento Ya que no me quisiera Yo quería participar con el mismo talento Ahora vengo con otro ¿Cuál? Él se llama Beat Boss Sacan sonidos con la boca Bien eh Por lo que yo vine con otro talento no yo estoy a pensar en la próxima vez 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 en ver si no voy a participar de la semana más Y ahora que vas a hacer? Ahora voy a venir con un nuevo talento, pero que no es más de lo mismo. Es fuera de lo normal, ya. Mira, tú solo eres fuera de lo normal, te digo. Eres una cosa espectacular. Y así, pero ahora sí he venido a hablar sobre el discurso más efectivo del mundo. El abacerebro. El abacerebro. Ah, bueno. ¿Quieres jugar al político? No, o sea, yo habla sobre alguna de la vida. La contradicción de la vida. A ver, vamos a ponernos cómodos ya, por favor, porque esto es interesante. Esto es una cosa... A ver, José. Ya, mira, el tercer día dice que Dios creó el reino vegetal y todas las plantas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en el cuarto día recién creé el sol, la luna y las estrellas. Pero de un punto de vista científico es algo absurdo, ya que cómo puede existir las plantas en el tercer día sin antes crear el sol y la luna y las estrellas. Y ahora vamos a Isaías 40, 28, donde dice... Ahora en Génesis 6, 3 dice, Dios limita al ser humano a los 120 años. ¡Prieta, Cecilia! Pero sin embargo... ¡La gente lo quiere! Una chiquita nomás, ya, ya me voy, ya, ya ahí me voy. Ya me voy. Ya me voy para volver mañana. Claro, pero prometes que no vuelves más. Una chiquitita nomás, mira, algo, algo piola, mira, escuchen, escuchen. Mira, mira, en el arca de Noé dice que, en el diluvio universal dice que solamente la familia de Noé vivió. Lo de mala humanidad desapareció. Pero sin embargo, ya, suponiendo que sea verdad la Biblia que diga eso, ya, suponiendo. Pero sin embargo, no me digan que la familia de Noé haya surgido la raza árida. Es algo absurdo. ¡Cierra, cierra el teléfono! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No será convencido! Y bueno, gente, eso fue todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Mentira, mentira, mentira. Acá estoy. ¡Vale, hacete el canchero, la concha de tu hermana! Bueno, vamos a resaltar los puntos más importantes de este video. Primer punto. Quiero hablar de la presentación del programa. ¿Tantos fuegos artificiales querías ponerle, hermano? Parece cuando se festeja el año nuevo, ¿viste? Faltaba a Goku haciendo la Genkidama. Punto número 2. Quiero escuchar de nuevo los nombres del jurado. Momento de presentar a nuestro jurado calificador. Cecilia Bracamonte. ¿Cómo está? Páralo, páralo, páralo ahí, páralo ahí. Hijo Cecilia Bracamonte. Apenas lo escuché me imaginé una braga en los montes, ¿viste? What the fuck? La imaginación, the imagination. ¿Y la otra cómo era? Almendrita, tuiteo todo, Gomensky. Almendrita Gomensky. Bueno, Almendrito de Almendra, ¿no? ¿Y cómo era el apellido? Gomensky. Gomensky. ¡Qué bajón ese apellido, vieja! Suena a goma, ¿viste? Bueno, mejor que sea Gomensky y no Kagonsky, Bergonsky, Conchesky. Porque esos apellidos existen, ¿eh? ¿Y el apellido del tipo cómo era? Carlos Mecaigo del Catre Galdós. ¡Qué buen nombre, eh! Medio larguito igual. ¿Así figura en el documento? Carlos Mecaigo del Catre y me tiro un clavado en Mar del Plata Galdós. ¡El coño de tu madre! ¡Qué nombrecito, papurri, eh! Punto número 3. ¿Vieron cómo traían al Eminem peruano? ¿Ustedes vieron cómo traían al Eminem peruano? Parecía E.T., chabón. O capaz que estaba por entrar a los magios, ¿viste? Punto número 4. Me encanta la cara de la jurada cuando ve quién es. ¡Ay, no! Se quería morir, ¿viste? ¡Ay! Este tipo está en todos lados. Abrís un paquete de galletitas y está él. Estás tomando la sopa y aparece él. Estás pescando y sale él del agua. Y empieza a ser como pescado, ¿viste? Punto número 5. Me fascina la cara que puso él cuando lo vieron. Esa carita tipo... ¡Sí, soy yo de nuevo! Punto número 6. Cuando dijo esto me quedé pensando, ¿eh? Ya, mirá. El tercer día dice que Dios creó el reino vegetal y todas las plantas, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, en el cuarto día recién creé el sol, la luna y las estrellas. O sea, o sea, o sea... ¡Wow! ¡Qué dato interesante, viejo! Dejá que voy a volver al pasado para avisarle a Dios que hizo las cositas mal. ¡Ah! Punto número 7. Sinceramente me quedé pensando durante todo su discurso. Veamos un poquito, a ver. Y ahora vamos a... A Isaías 40, 28. Donde dice... Ahora en Génesis 6, 3 dice... Dios limita al ser humano a los 120 años. ¡Apreta, Cecilia! Pero... Pero sin embargo... No le entendí un carajo. Es como que mezcló todo, ¿viste? Porque al quinto día Dios creó la receta de las empanadas y nació Messi, que es el mejor tenista de la historia. Y Justin Bieber, que es el mejor basquetbolista de todos los tiempos. ¡Oh, oh! ¡Alerta por Zoom normal! Punto número 8. Quiero escuchar una de las últimas cositas que dijo. Mira, vamos a ver. Algo... Algo... ¿Quién piola, verá? ¿Escuché bien o dijo bien piola? ¿Quién piola? ¿Quién piola? ¿Quién piola? ¡Esa! Vamos al José Luis ahí lavando el cerebro toda a terra. ¡Vamos, Niuwe! Es un capo, es un ídolo de José Luis. No veo nada. Es un capo, ídolo, un crack José Luis. Este. Yo no lo entiendo. Después empezó a hablar del arca de Noé y que no sé qué. Que ahí nació el reggaetón y que después salió Shakira. No sé, cualquier cosa le mandó, ¿viste? Y se lo terminaron llevando como si hubiera cometido un crimen, ¿viste? Pobre tipo, igual es un crack. Cuando no te animes a hacer algo, pensá en este tipo. Que le dio la cara para ir a un programa de mierda a hacer estas cosas. Hay que tener la carita dura, ¿eh? En fin. Gente, los que vimos el primer y segundo video sabemos que todo esto está arreglado. Que estos canales, estos programas no pueden subir de rating. Entonces contratan a estas personas para que hagan el ridículo. ¡Fuimos timbados! Así que bueno, gente, damos por finalizada la saga del Eminem peruano. Hace una semana cerramos la del rapero ridículo. Ya desperté del sueño. Y hoy cerramos esta. Mamadera, ¿cómo estamos, eh? Si quieren que haga alguna segunda parte de algún video pasado, solamente comenten abajo en los comentarios. Nico, quiero que haga la segunda parte de Patpony. Nico, quiero que haga la segunda parte de Dios Rata. Solamente comentenlo, perros. Que lo voy a estar leyendo. Y no se olviden, por supuesto, de dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Si haces todo esto, vas a ser mejor persona. Síganme en todas mis redes sociales, las cuales son estas que están viendo en pantalla. Si me siguen en las redes sociales van a ser todavía mejores personas. Les va a llegar por correo un premio Nobel de... ¿De la paz? ¿Sí? ¿De la paz? ¿Sí? ¿Sí? ¿A ustedes? ¿A vos? ¿Sí? ¿A vos? Así que bueno, gente, nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho, vayan por la sombra, bombones, porque si no se me derritan. El calor derrita el chocolate, ¿no? Así que por favor, cuídense, ¿sí? Ay, pero qué dulce que soy. Nos vemos, gente. Chau.